Buenas tardes, Rosemary Tapia, Secretaria General del Programa Sociocultural Siembra de Lectores, además su escritora, les presenta el primer programa de encuentro. Encuentro es un programa mensual para reunirme con todos los lectores, niños, jóvenes y adultos, para que sepan que una vez al mes ustedes pueden conseguir a su escritora. Su escritora va a estar lista para atenderlos, para ayudarlos, pero también saben que yo no hago tareas. Yo los oriento, los ayudo a aprender, pero no hago tareas, ya ustedes lo saben. Bueno, hoy tenemos un programa diferente al año pasado, que hicimos en la pandemia, nosotros hicimos todos los meses, pero en diciembre suspendemos y yo les pregunté a los chicos, ¿en enero y febrero quieren? Y dijeron, no, queremos descansar. Pero yo me imagino que siguieron leyendo. Bueno, esto hoy tiene un programa. Hoy vamos a presentar la novela, déjenme ver aquí, la novela más querida de Grandes y Chicos. Y vamos, tenemos un video programado. Aquí para compartir pantalla, tenemos que poner aquí para que salga el sonido y lo vamos a compartir. En este grupo de lectura encuentro con su escritora, Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. A todos los que nos acompañan en este medio y en las diferentes plataformas, culminando la celebración de la Semana de Libro. En esta oportunidad de libro analizar es Travesías Mágicas. Lograste que renaciera con la inocencia propia de los niños y con ello recuperé la felicidad. Pude recuperar el optimismo, el entusiasmo y lo más importante, entender que la mejor de las magias es la magia del amor sentido y comprometido. Rosemary Tapia. El anhelo del corazón materializa el sentimiento de estar acompañado y hacer volar la imaginación, reír y divertirse con las vivencias familiares. Travesías Mágicas tiene como objetivo invitar al lector a no perder contacto con la inocencia, con nuestro niño interior y tenerlo presente en nuestro vivir. Recuperar la confianza, enriquecer nuestras vidas con buenas experiencias que permiten evolucionar hacia la transformación, demostrando empatía ante el sufrimiento de los demás, con la madurez que permite resolver los conflictos, situaciones difíciles y las alegrías propias de los momentos inolvidables grabados para siempre en el corazón, ubicando en el sentido correcto la diferencia que hay entre lo real y lo fantástico. Analizamos que la edad, el tiempo y la distancia no son obstáculos para el amor y hacer el bien, comprendiendo el sentido solidario y descubrir que nada ocurre por casualidad y que la magia está en ver más allá de lo creído. En esta historia, las figuras de un niño y su tía crean la ilusión de hacer lo posible con el poder oculto, utilizando la capacidad de concebir la idea de traer un amigo imaginario para la interacción sana y afecto que brinda la compañía, que es soporte de comunicación consigo mismo y para hacer realidad la felicidad de un niño de cinco años, emocionalmente fuerte, cariñoso, inteligente y muy querido por los que le rodean. Una vez convocado, este amigo llega con facultades asombrosas y una misión especial e importante que te encantará descubrir. Comienza la aventura, los viajes en el tiempo, trasladándose a diferentes puntos del pasado y futuro, exponiendo a ciertos riesgos a los protagonistas que están a merced de sucesos imprevisibles, pero con el esparcimiento de cada uno de ellos, realizando actos increíbles en un proyecto para pocos entendidos. Durante el desarrollo de la trama, la escritora enfoca dos aspectos visionarios que no se darían en nuestro país hasta varios años después. Además, describe aspectos históricos a manera de docencia que imbuye el interés de ahondar en los temas, destaca críticas sociales ante situaciones que afectan de forma directa a los ciudadanos, demuestra el afianzamiento de los lazos familiares como eje y centro, por ello es tan importante conocer sus orígenes. Concluido que la enseñanza es clara, el niño alcanza un desarrollo en cuanto al pensamiento y lenguaje, libera los sentimientos y las emociones propias hacia un ser lógico, racional y objetivo. Todo ello nos lleva a profundizar que lo acontecido no es otra cosa que el desafío a nuestra capacidad de asombrar. Somos testigos de un milagro. Rosmarita Apia. Excelente. Déjenme pagar aquí el video. Porque quiero que los niños que estén presentes, si desean hacerle preguntas a Julie Buttec, siéntanse con la confianza como cuando yo me las hacen a mí. Ella es muy abierta y les va a encantar responderle sus preguntas. Así es que adelante si desean preguntar. Mientras tanto yo les voy a decir algo de travesías mágicas, mientras ustedes se animan. Travesías mágicas no pierde vigencia. Y travesías mágicas para todos los niños. De cinco años a cien años. Porque todos llevamos un niño interior. Ese niño interior jamás se deprime. Ese niño interior no guarda rencor. La mamá lo regaña, hasta llora, se limpia sus ojitos y en cinco minutos le dice cuánto la quiere. Ese es el niño. Entonces cuando crecemos vamos perdiendo esa facultad de vivir el aquí y el ahora. El niño no se preocupa por lo que pasó ayer ni por lo que va a pasar mañana. Él vive el momento. Y por eso que la mayoría de los niños son felices. Por eso que cuando yo veo un niño triste se me parte el corazón. Y busco culpables. Y casi siempre es la sociedad. O sus padres. Entonces démelo. A los niños tenemos que darle todo el amor que ellos se merecen. Entonces vamos a ver aquí si tienen la mano levantada. Recuerden que para mí todas las preguntas, los comentarios son válidos. De mí nunca van a recibir una crítica ni una mala cara. Nada. Absolutamente. Ustedes tienen derecho a tener su opinión aunque sean pequeños. Adelante. También a los adultos que nos acompañan si quieren hacer un comentario de cómo se sintieron cuando leyeron Travesías Mágicas. Yo sé que Ansel ya... Julie nos dijo. Julie está aquí dispuesta a responder sus preguntas. Ansel o ahorita que también la leyó. Adelante. Vamos a ver. Yo sé que están medio tímidos porque todavía, todavía como que no se han acostumbrado al programa. Díganme los que están conectados quiénes son estudiantes de la maestra Yermari Gaitán de Batista. Yo soy un estudiante de la maestra Yermari. Soy estudiante de la profesora Yermari. Yo también soy un estudiante de la maestra Yermari. ¿Quién más? Yacique Gutiérrez. Buenas tardes. Me llamo Andrés Muñoz y soy un estudiante de la maestra Yermari. Ajá. Miren, aquí voy a mandar una... Voy a mandar un... El enlace para ver si una persona desea entrar porque está viéndolo desde... Desde las redes sociales. Que yo también soy un estudiante de Yermari. Puedes entrar si así lo deseas. Yo también soy un estudiante. Entonces, ¿cuándo son de Yermari? Yermari es una maestra que desde tercer grado promueve la lectura pero es con fuerza, determinación, compromiso. Por eso que sus alumnos cuando llegan a sexto grado hubo un grupo donde estaba Gustavo Belloquín que es tercero, cuarto, quinto, sexto y esos niños leían maravillosamente. Así es que comiencen a ustedes a leer para que vean. Yo quiero saber los estudiantes de Yermari de qué nivel, en qué grado está. Estamos en sexto grado. En sexto grado. ¿anteriormente la maestra Yermari era maestra de ustedes o es la primera vez? Es la primera vez que es maestra nuestra. Ajá. ¿Ustedes anteriormente han leído novelas completas que les ha mandado la maestra? Por ahora no hemos mandado ninguna por leer. Ah, bueno, pero con Yermari les va a mandar porque ella manda a leer novelas. No libros de tres páginas, no. Ella les manda a leer novelas y tienen todo un trimestre para leerla y la mayoría la leen los primeros siete días. Bueno, ¿alguno de ustedes de la novela que presentamos quiere hacer alguna pregunta ya sea a Yuli o a mí? Ustedes levantan la mano y yo les doy la entrada. Vamos a ver quién levantó aquí la mano. Ninguno. No puede ser. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de travesías mágicas? Esta novela es fácil. Yo sí porque había leído un libro suyo. ¿Cuál leíste? Dime cuál leíste. No te acuerdas. Roberto, por el buen camino sería... Ya le digo. Vamos a ver. Y no tienes como cámara. No importa. Pero pueden encender las cámaras para conocerlos y cuando la encuentres en la calle decirle él es Randy, el alumno de la maestra Yermari. No la encontré pero creo que empezó a decir que Los Ángeles. Los Ángeles del Olvido. Ya yo sé cuál es. Miren, yo quiero que ustedes sepan que Roberto, por el buen camino, tiene nuevo editor o nueva portada. El libro adentro es igual. Lo que le cambió fue la portada y la editorial que ahora es distexta. Si ustedes no encuentran la novela, si escuchan a algún compañero, ustedes saben que yo pongo mi número, anótense, ustedes tienen mi número porque están registrados en mi grupo, 6980 7972, 6980 7972. Si no tienen mi teléfono me mandan un WhatsApp para yo ponerlos en el grupo de encuentro y mandarles la tarjeta de invitación. Yo sé que ahora los invitó la profesora Yermar, pero para yo invitarlos y mandarles la tarjeta. Vamos a ver, yo sé que van a ser muy buenos lectores. Si, Yuli, tú quieres hacer una cotación especial de Travesías Mágicas, con mucho gusto. Con mucho gusto, escritora, buenas tardes. Más que nada me voy a referir a algo generalizado para todos ustedes. Pienso que la pluma de la escritora Rosemary Tapia va más allá de contar una historia, sus herramientas desde el inicio de su carrera como profesional de la escritura, son su palabra y compromiso. Travesías Mágicas nos invita a no perder el contacto con la inocencia, que es el reflejo de nuestro niño interior. Enriquecer nuestras vidas y evolucionar hacia nuestro ser y transformarlo. Y sin duda, si me puedo quedar con alguna de las citas más importantes del libro que hace un llamado a todas a todas las temáticas expresadas por la escritora, sin duda, sería esta. Trata de alcanzar tu mente y cuando la luz ilumine tu interior, tú serás capaz de caminar a través del sendero de la vida, sin temor, sin incertidumbre, sin dolor y con la madurez necesaria para resolver todos tus conflictos. Porque si no lo haces, se apoderará de ti un sentimiento de vacío y el mundo se transformará en un desacierto y la vida en una lucha vana. Tienes que dar el salto y ser capaz de afrontar tu propia vida. Es una de las citas que más me gustó del libro y que resume prácticamente todas las temáticas que toca la escritora en un punto clave del sentimiento del ser humano. Gracias. Como no, gracias a ti. Excelente forma de interpretar no solo la novela, resumirla en una cita. Eso no es fácil. Y a ver, mis niños, ¿quién quiere preguntar algo? No tengan pena. Ustedes saben que yo los voy a tratar con mucho cariño. Vamos a ver quién levanta la manito o participa directamente. Acuérdense que la profesora Jet Mari los está viendo por Facebook, así que les puede poner buena apreciación a los que participan. Adelante. Bueno, mientras se decide yo les voy a contar cómo surge Travesías Mágicas. Travesías Mágicas surge de un artículo que yo escribí en el periódico. En una ocasión yo le dije a Raulito que tenía cinco años, tú sabes que yo te quiero mucho. Y me dijo, no, tú me lo has dicho. Digo, no, pero te lo he demostrado y se tienes que decirme. Porque para que yo lo sepa tengo que escuchar. Y yo escribí un artículo, lo que los niños nos pueden enseñar. ¿Qué nos pueden enseñar los libros? Los niños a expresar el amor. Ustedes no ven que un niño a cada momento te dice cuánto te quiere y te quiero mucho. Los niños son muy cariñosos y no podemos permitir que pierdan este grado de inocencia, como nos dice Yuli. Porque cuando el niño pierde, pierde su niñez y comienza a ser un adulto desde edades muy tempranas. Bueno, aquí creo que tenemos a Aura. A los Mery, buenas. Buenas. Adelante. Me parece muy interesante más que verano Travesías Mágicas. Lo leí realmente, lo leo porque trabajo con niños en consultorio pediátrico y es una historia que manejo y me gusta y vemos que estamos ante un mundo cibernético muy poderoso donde Travesías Mágicas nos recuerda, ¿no? Que todavía existe el diálogo, la fantasía entre los niños. Es un libro que recomiendo leer porque es un libro que nos transporta al mundo de la aventura, al mundo de contarse, de las confesiones. Es divertido. A través del juego, en el conversatorio de niños con adultos, allí imaginamos cosas. Los niños tienen amigos imaginarios y nosotros también los adultos tenemos cosas imaginarias. Así que yo recomiendo ese mundo de Travesías Mágicas y yo sé que van a quedar atados, encantados con Travesías Mágicas. Yo quiero decirles que Aura Méndez de Canova es la coordinadora de COCLER del programa sociocultural siembra de lectores con sede en Aguadulce. Además es poeta, ganadora del premio Erxilia Ramos de Argote que es poesía infantil. también hace cuentos para niños y poesías para adultos. Así que para que la conozcan, hoy están conociendo una crítica literaria, analista de literatura, están conociendo a Aura Méndez de Canova y aquí tenemos otro escritor para ver si está con nosotros Ansel. Ansel, él es escritor de cuentos, fue mi editor de La Raíz de Loguera, yo no sé si Ansel puede participar aquí, vamos a ver, Ansel, no sé si tiene la computadora, Ansel, tiene aquí como, ya, adelante. Hola Ross, definitivamente que no solo travesías mágicas, sino muchas de tu obra tiene una conexión directa con los niños, esa es una de las razones por la cual el 80% de tus seguidores son niños y adultos que te leen desde niño, entonces la observación que hizo la joven me pareció muy atinada y considero que de por sí el mensaje el mensaje ese de nunca dejar de soñar ese mensaje de creer que la vida puede ser mejor siempre está entre líneas en cada una de las palabras que sale en ese libro así que tremenda obra y te felicito porque mira que ha trascendido el tiempo esa obra tiene su buen par de años y aún está bien así que ese es mi aporte me parece muy bien me parece muy bien aquí yo creo que a Yuli se le cayó la señal si estoy lista para ingresarte vamos a ver aquí vamos a admitir a Yuli sí ya gracias Ansel por tu comentario yo conozco a Ansel desde hace muchos años desde que inicié en la literatura porque nos conocimos él leyó Caminos y Encuentros y después él trabajaba en Alpabil una editorial venezolana que o sea editó mi primera edición de La Raíz de Loguera bueno vamos a ver aquí los niños Yuli todavía se está uniendo sí comienza mi amor sí adelante cuando usted va a escribir un libro ¿qué es lo que más se enfoca al escribirlo? Randy tú no tienes la cámara activada o no puedes bueno me imagino que no puede activar la cámara para mí lo más importante es el detonante del tema el tema llega a mí déjenme que está tratando y no puede entrar Yuli está molestando el internet el tema para mí es lo más importante vamos a verificar si Yuli entró dando vuelta bueno ahí entrará el tema sí gracias sin el tema no es es imposible hacer una novela tienen que tener primero claro el tema vamos a suponer travesías mágicas el tema es Raulí la relación de Raulito con su tía que no ha perdido la capacidad de sentirse niña su amigo imaginario ese es el tema en Roberto por el buen camino el tema es la delincuencia juvenil en un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying es el bullying en el arcoiris sobre el pantano es como se incluye a un niño con autismo entonces todas las novelas uno tiene que tener como escritor bien claro el tema una vez que uno tiene el tema claro uno tiene que hacer una estructura como una casa que tú pones los pilares un pilar es el narrador los personajes las escenas y vas poniendo los pilares para construir la gran novela el título puede llegarte al principio puede llegarte al final en la novela que estoy haciendo me llegó al final como tres días antes de terminar la novela lo mismo que no hay traves hay novelas como el murmullo de la sombra que me llegó antes de hacer la novela entonces esa pregunta es muy buena esa pregunta es de escritor vamos a ver si otro de los niños aquí está Andrés adelante Andrés ¿cómo los escritores se inspiran a hacer un libro? bueno eso depende de cada escritor yo tengo que tener primero que nada tranquilidad paz tostiego para poder desarrollar un tema para que la inspiración llegue entonces yo me pongo a trabajar hay gente que dice yo me pongo a escribir cuando la inspiración me visite yo les tengo una mala noticia la inspiración no visita los parques tienes que ponerte a hacer una estructura a imaginarte a tomar notas a hacer una lluvia de ideas y cuando estás sentado trabajando la inspiración se posa en tu hombro y te habla al oído entonces aquí es como me inspiro yo en sus novelas se toca algún tema serio todos son serios está la delincuencia juvenil trabajo infantil violencia doméstica el bullying el niño con autismo el mundo mágico de los niños todas todas tienen temas contundentes están las novelas políticas que esa la leen más bien los adultos entonces en el murmullo de la sombra está el miedo a estar solo y el miedo a la muerte son temas fuertes profundos en la noche oscura está el embarazo en adolescente todos los temas de mi narrativa son fuertes contundentes aquí está Julie adelante Julie que levantó la mano escritora sin duda para todos los lectores ha sido una sorpresa para todos nosotros el ver todos los aspectos futuristas visionarios que usted menciona en la novela travesías mágicas en lo personal a mí me gustaría saber cómo llegó esa visualización esa inspiración para esos aspectos futuristas que hasta la fecha es que se dan mira por lo menos lo del el metro yo iba yo estaba haciendo travesías mágicas yo iba manejando se me colocó un diablo rojo adelante y un diablo rojo atrás y yo dije aquí soy el emparedado fue una una trifulca yo no sabía por dónde salir cuando yo llegué a la casa digo yo voy a hacer que los diablos rojos desaparezcan yo voy a poner un metro pero qué pasa que yo tenía que ponerlo en el futuro porque nadie había hablado de metro en Panamá yo hice la novela en el 2001 la publiqué en el 2002 y esto se pongo en el 2014 y da la casualidad porque no hay casualidades la profecía de que en el 2014 se inaugura el metro la otra no me acuerdo porque he hecho tantas predicciones la otra cuál es Julie yo sé yo me acuerdo bien la del metro Julie para ver qué se hizo Julie se le cayó de nuevo no puede ser Julie tú te acuerdas de la otra predicción vamos a esperar que Julie yo no sé si está molestando el internet los fraudes electorales que se dan constantemente en las elecciones los fraudes los fraudes eso es de lo más cómico porque yo hice en la novela monté una escena de fraude que después un amigo mío me dijo Romerick estás dando malas ideas porque acaba de pasar lo del fraude entonces yo dije no eso es eso se llama visión remota hay personas que tienen la facultad de ver más allá fuera del tiempo yo lo hice con agenda para el desastre cuando el sindicato que estaba en la novela son detenidos masivamente 252 años después como dos años después me llama una amiga a mí que me detuvieron pero son 250 yo le dije contaron más y ella de verdad yo la estaba vacilando así es que yo también he hecho predicciones en otro tipo de novelas que después pasa y Ariel Barría que era mi editor me decía muéstrame tu bola de cristal aquí hay un niño que estaba con la manito alzada fiel fielme adelante haga su pregunta o su comentario cuando escribió mujeres en fuga bajo ustedes de grandes ligas que me vas a preguntar de mujeres en fuga ah cuando la escribí cuando la escribí creo que en el 2009 pero si ustedes me hacen un examen ya yo tengo 27 novelas porque la de este año está lista yo me acuerdo de camino y encuentro fue la primera y de las que vinieron las que están en el medio es más difícil porque yo iba siendo una detrás de otra porque recuerden que yo tengo dos fundamentos en la litura literatura pasión y compromiso yo no paro adelante vamos a ver aquí el próximo que haga la pregunta creo que fue 2009 después verifico adelante quién iba a hacer la pregunta voy a ver qué hora es no todavía tenemos tiempo adelante bueno yo quiero dejar una conclusión de travesías mágicas sí perfecto mi conclusión es que la obra se desarrolla con dos personajes que cautivan Raulito y su tía que ellos conversan ese mundo fantástico ese mundo mágico de aventura a través del juego y que ese tipo de conversación estimula al niño a leer y nos induce a nosotros los adultos a seguir esa línea de Raulito con su tío porque estamos en un mundo muy muy avanzado de la televisión de la tecnología y tenemos que volver al niño y la conversación divertida ese es mi mensaje como no muchas gracias yo recuerdo que cuando yo terminé travesías mágicas Raulito apenas estaba en primer grado y yo le leí la novela me hizo leer 90 páginas seguidas yo estaba ya ronca a los niños que todavía no leen los padres pueden leerle las novelas vamos a ver aquí Andrés y después Yuli muy buenas ¿cuál fue su primera novela escrita? Caminos y encuentro que la escribí en el 2000 gané mención de honor en el concurso Ricardo Miró y la publiqué en el 2001 esa fue mi primera novela para ver quién más quiere participar aquí vamos a ver recuerden que pueden hacer preguntas pueden hacer preguntas comentarios yo quiero preguntarle a los niños de de la maestra Jet Mari todavía no les han asignado una novela o ya les asignaron una novela no todavía no ustedes digan a la maestra Jet Mari para ver si les asignan travestías mágicas te van a divertir ya ustedes han oído en el canal de YouTube pueden buscar promoción de travestías mágicas y sale Raulito cuando tenía 5 años decía ahí está el niño que dibujé en el papel porque él dibuja un niño se rompe el papel y sale Gabrielito adelante para ver dos niños levantaron aquí la mano y Julie vayan uno a uno así uno, dos, tres adelante Julie comienza tú ya que los niños están más un poquito más lentos es una reflexión para los niños creo que es importante que en travesías mágicas puedan despertar ese aspecto de lo que es la investigación porque usted toca aspectos históricos en la novela tal como el incidente del polvorín y también creo que otro es conocer al poeta Gaspar Octavio muy importante literato de nuestro país y que si no lo conocen pues pueden buscar información acerca del acontecimiento y de la persona que fue el poeta me parece pues un dato muy relevante e investigativo aparte pues de la cultura que se va desarrollando a lo largo de la novela también también el aspecto de la vestimenta lo que se utilizaba en ese tiempo los medios de transporte todo ello contribuye pues al aspecto histórico que se puede resaltar para que los niños pues lo puedan invitar como no gracias yo recuerdo que uno de los pasajes que más se rió Raulito es cuando van en el pasado y pasan por calle 13 y van en coche y entonces le dice a la abuela de la tía Memi dice ay por aquí vivía mi abuela vamos a visitarla dice tu abuela todavía no ha nacido porque en el año que pasaron todavía la abuelita Raulito no había nacido dice el cochero espero que pasajeros no estén locos porque cómo iba a visitar una persona que no había nacido la novela tiene humor y les va a gustar mucho por otra parte vamos a ver aquí qué otro niño quería participar Andrés ¿cuál fue la novela más difícil que escribió? La raíz de lo vera y la que estoy escribiendo ahora pero no quiero dar datos sobre la novela porque ya la estoy terminando pero la novela que estoy escribiendo ahora ha llevado mucha investigación durante la pandemia yo investigué por más de un año porque es un tema muy difícil pero yo lo trato de investigar y ponerlo más sencillo posible para que el lector lo pueda comprender pero eso es una sorpresa pero la raíz de lo vera otra novela que sentimentalmente me costó a mí fue vida de compromiso la vida de mi madre ya fallecida pero una mujer tan amorosa tan comprometida una maestra ejemplar esta sentimentalmente fue difícil vamos a ver quiénes más tienen la manito levantada aquí a Caleb que todavía no ha participado y después Randy ¿cuál fue la novela que ha hecho su novela más popular? Roberto por el buen camino 103.500 ejemplares editados para la próxima vez si la computadora no les funciona la cámara háganme el favor de que les arreglen la cámara o si no por el celular porque yo quiero conocer así como ustedes me conocen a mí yo quiero conocer a ustedes así que ya saben para la próxima activan la cámara y si ahora en estos momentos la pueden activar la activan yo soy Andrés yo soy Randy yo soy Caleb entonces la activan la cámara porque a la mayoría no lo he visto Realme no sé ni cómo se pronuncia adelante si pueden conectar la cámara háganlo hasta que yo tengo esta novela ah Roberto por el buen camino y tienes la primera edición wow que bueno se ve que la has cuidado mucho me alegro mucho vamos a ver aquí quién más tiene Randy ya Realme entonces Andrés adelante cuál es su nombre dígame ahora que tiene la carita que lo conocemos cuál es tu nombre mi nombre es Randy Randy bueno ya conozco a Randy ¿quieres hacer alguna pregunta o era solamente para que te conociera? no era para preguntarle que cuál fue la novela más profunda que usted escribió Vida de compromiso sin lugar a dudas la vida de una maestra y sus estudiantes es una novela muy conmovedora muy profunda vamos a ver quién más quiere hacer una pregunta y ver si muestra la cara Andrés ¿cuál fue la novela más feliz que ha escrito? Travesías Mágicas esta es una novela divertida una novela que a ustedes les va a encantar es como si tuvieran jugando una vez un niño le dijo al papá que la leyera y dice papá y no yo no voy a ver novela de niño y dice no saben lo que te estás perdiendo dice el señor que él la leyó y en la noche se sentó con su hijo a contarle la historia de su abuelito vamos a ver ya los he conocido los que no conozco abren la cámara y se presenta adelante vamos a ver vamos a ver cuánto falta para que se apuren un poquito faltan 10 minutos así que vamos aprovechen esos 10 minutos vamos a ver aquí levantaron la mano algunos si yo no sé si tienes la cámara para conocerte yo voy a dictar la bueno la profesora se va a dar cuenta quienes asistieron porque participaron aunque te digan su nombre para que la maestra Yermani vea vamos a ver Andrés ¿cuál fue la novela más graciosa que ha escrito? yo creo que Niña Bella porque la senora era de Monagrillo la capital del humor ella cuenta que la vecina tenía un patio lleno de árboles brutales y que tenía un letrero que decía perro manso vieja brava y nadie se metía a robar una fruta y la novela tiene varios chistes y a ustedes les va a gustar mucho vamos a ver aquí Andrés y Caleb son los que más han participado vamos a ver quién más A30 a Isbeth ella que no ha participado no sé si es A30 ese es el celular tiene que participe que no ha participado amor ¿cuál es la novela más fácil que ha hecho? Niña Bella eso no hay duda aquí pone Ansel que la raíz de la hoguera es un paseo por Italia en tiempos de la Santa Inquisición donde las mujeres que se atrevían a pensar diferente eran tratadas como brujas es una novela que él recomienda muchísimo ahí puso en el chat vamos a ver aquí hay varios que levantaron la mano pero voy a darle aquí A30 de a Isbeth ella no ha participado adelante hay algo muy importante que dice Aguramente de Canova ahorita que me felicita por ser designada entre las 25 mujeres panameñas influyentes en la labor de la literatura el que quiera votar por mí me escribe al 6980 7972 y yo le mando el enlace vamos a ver yo quiero que aquí participe a Isbeth porque no ha participado adelante y después participan los demás y si no bueno ustedes sigan así en fila Siaomi Sia Sianomi Sianomi tampoco ha participado los que no han participado participen que se nos está acabando el tiempo adelante una pregunta ¿cuál es la profesión para ser una buena escritora? bueno cualquier profesión no es que tiene que ser especialista en la lengua tiene que ser lector y aprender por tu cuenta o con un curso creación literaria y tienes que tener compromiso escribir todos los días quien participó ¿qué nombre tiene? el que hizo la pregunta ¿cuál es su nombre? Yacín Gutiérrez ajá perfecto para que la profesora que lo está viendo se dé cuenta de que participaste entonces los que no han participado a Isbeth ¿por qué no participa? y ya pues siguen los demás y ya terminamos vamos a ver y si no sigan ustedes uno detrás de otro ¿cuál fue su novela que la ha hecho más llorar? Vida de compromiso pero es mi novela que yo amo es mi novela preferida ¿cuál fue? sí ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? que tú no habías participado la dígame la persona joven que participó antes que iba a hacer una pregunta ¿cuál era? yo no sé si le cayó el internet no había participado adelante no adelante la persona que iba a participar que le pregunté el nombre y se fue adelante bueno sigan los demás mientras se decide ¿alguna novela suya está enfocada a algún país? sí tengo en Italia la raíz de Loguera y el crepital de Loguera tengo la noche oscura Barcelona y las demás todas Panamá hay una también que se va a Honduras pero casi todo mi escenario es Panamá vamos a ver aquí quiero ver Caleb y había una chica yo no sé si Xiaomi Xiaomi para ver que no ha participado los que han participado denle en oportunidad ya en estos últimos minutos tenemos tres minutos a los que no han participado recuerden que yo voy a estar todos los meses en un programa semanal en el programa semanal ustedes van a tener que chatear pero ustedes son los reyes y las reinas del chat entonces vamos a ver aquí Ashley Ashley yo creo que ya solicitar y activar audio a lo mejor nos puede reactivar el audio puede ser eso bueno vamos a ver bueno dos preguntas más al que se atreva al que entre primero y ya cerramos acuérdense yo creo que vamos a escoger el día hoy aquí va a ser jueves a las cuatro de la tarde ustedes tienen jornada de la mañana o de la tarde mañana mañana bueno entonces pueden participar el otro jueves voy a estar yo les voy a mandar mándenme al 6980 7972 el teléfono donde yo los puedo contactar y yo les mando el enlace ustedes alguno ha entrado a mi red social a mi canal a mi canal de youtube a facebook allí tienen que participar una pregunta cuál fue la novela que la ha hecho reír y que la ha hecho más feliz yo creo que es una contradicción la que me hizo más llorar me hizo también reír que es vida de compromiso es una novela que tiene de todo entonces aquí ya ahora sí tenemos que cerrar a menos que quiera participar una persona que hasta ahora no lo ha hecho maestra sí qué fue su inspiración para empezar a escribir mi inspiración fue mi profesor de tercer año de español Roberto Carrizo que me hizo amar la literatura cuando nos enseñó creación literaria yo que yo dije yo voy a ser escritora gracias a él yo soy escritora por eso pónganle mucha atención a sus maestros y a sus profesores ahora me despido esa era Alicia que la tengo yo anotada aquí me llamo Merilis ¿cómo te llamas? Meri Meri eres casi tocada Meri Merilis Merilis y el apellido tu apellido bueno te digo Meril bueno entonces hasta el próximo Meri recuerden que el jueves es por las redes sociales ustedes me pueden mandar 6980 7972 dice yo soy Andrés yo soy Caled yo soy déjame aquí hay varios que participaron Rierne Adrián Angie ustedes me pueden poner todos esos y yo los pongo en la lista para avisarles y les mando el enlace que le dan click y ahí participan va a ser todas las semanas los jueves y una vez al mes el sábado el número de nuevo anoten 6980 7972 6980 7972 bueno me despido un fuerte abrazo lean mucho y nos vemos muy pronto gracias a la participación de Julie Boutet de Aura Méndez de Canova y de Antel Díaz que han sido los adultos que han compartido con ustedes niños un fuerte abrazo gracias a ti Rose cuídate mucho y los chicos que lean mucho cómo no hasta la próxima aquí me pregunta cuántas novelas tengo 26 y la número 27 ya está lista les avisaré cuando sale chao